Estamos acá con Jorge López, lanzador por Igua, recientemente cambiado a Miami. Jorge, ¿dónde te encontrabas en el momento que recibiste las noticias del cambio? Primero que nada, gracias por tenerme aquí. Estuve en ese mismo día, después del juego, estaba normalmente como nosotros estamos en el bullpen, se acabó el juego y después de ahí fui llamado a la oficina de Rocco Valdelli y ahí pues hablamos sobre el cambio que ya tenían y súper agradecido de la oportunidad que estuve allí. Todo lo que trabajamos fuerte durante todo el año y pues ahí estamos. Para mí esta es una nueva oportunidad estar aquí con este equipo y seguir aprendiendo del momento y de cada día. ¿Cómo te fue con Minnesota? En la primavera te vi que tenías buena química. ¿Cómo fue para ti la etapa en Minnesota? Yo creo que ellos, un equipazo para mí, por eso mismo es que estaban en el momento que estábamos en primer lugar, por la química que ellos tenían, por el momento que aprovechaban, el trabajo que hacían cada día. Y aprendí mucho, yo creo que me va a ayudar para cuando lo traiga para aquí y es súper gratificante estar aquí. Para mí eso es una oportunidad, una bendición y poder estar en un sitio más cálido, como quien dice, con la familia más cerca y para mí es súper, súper gratificante. ¿Cómo es para un jugador de Grandes Ligas ser cambiado? ¿Cuánto tienes que hacer para moverte tú, tu familia? ¿Es complicado ese tema? No, en realidad ya estoy un poquito más preparado, ya los últimos años han sido cambiados, ya tengo ya una idea de cómo manejar las cosas y eso me hace prepararme y me hace un poquito más fuerte. Para mí estar aquí, como de volver a ir, es una nueva experiencia para mí, porque aquí venimos a trabajar duro y a sudarlo todo. ¿Qué has hecho este año diferente en tu repertorio, en tus picheos? Cuéntame sobre eso. Pues empezamos la temporada un poquito, como diría, contento, pero después pues decaí un poco. Pero seguí trabajando, seguí trabajando duro para estar donde quiero estar. Yo creo que estoy bien cerca al Jorge López que quiero que sea, el Jorge López que estaba el año pasado. Y pues para mí estoy súper ready para estar allá afuera y darlo todo. Ahora viene una etapa nueva en Miami, viene un juego que Miami va a necesitar cerrar los partidos. ¿Estás listo para eso, para vivir aquí dentro del ambiente de esta ciudad? Claro que sí, súper preparado mentalmente, físicamente, y para llevar a este equipo campeón. Dar el máximo, dar el pequeño grano, lo que sea, para estar ahí y poder compartir con todos estos compañeros y seguir aprendiendo, o sea, que estamos ready para estar ahí. Gracias, Jorge.